acá en bolivia es súper súper conocida la coca tiene que ser fresquito mientras la coca es rica entonces es más suavita, a veces se vea sin ir rompiendo ajá, ahí está el resbo mira, mira, ves, azul me atranque hola amigos de facebook, el día de hoy estoy aquí con mi cholita hola, que tal y de hoy les voy a enseñar a preparar y machucar lo que es aquí la coca machucada aquí en Bolivia, ¿no? acá en Bolivia es súper súper conocida la coca no, no la otra coca, sino la coca esta, la hoja de coca, mi la hoja de coca y es full full loco porque toda la gente, toda la gente pasa así como que hecho bolita, ¿no? como Kiko, como Kiko y se puede conseguir en las licorerías, en toda licorería hay coca sí es más, mi cholita tiene unas licorerías de coca ¿dónde tienes? en Santa Cruz tengo dos utilidades de coca machucada carvencita es toda una emprendedora, así me gustan empresarias ya, este sabor es una mezcla entre sabor red bull y sandía red bull, red bull, ¿y sabores de que no más hay así o como es? todos los sabores que te puedes imaginar, hay chicle, maracuyá, café, uva, todos, todos los sabores luego tenés machucadores, ahora vos vas a ser mi machucador por hoy día voy a machucar hoy pero que es loco, miren, es una licorería y en toda licorería y esto va a machucar Kiko pero primero yo le voy a dar algunas demostraciones ¿qué tal huele? ¿y esta fondita cuánto vale? depende, esta es media cuartilla y ese es el monto que hay que poner, ¿no? vico, stevia y los sabores que quieres mezclar o sea, le pones bicarbonato, stevia stevia blanca y los sabores que quieres machucar, ¿no? ah, machucar es como mezclar ajá, no, esto estoy mezclando ahorita y ahora, ahí, aquí se mira, así se tiene que estar en todas partes este, el producto, ¿no? y dicen que todo esto te da como energía, ¿no? energía como que te da energía como tomarse un energizante, algo así sí, algo así, ajá, no te da hambre ni sueño ¿y cuánto cuesta esto? o sea, ¿cuánto cuesta esto? eh, bueno, hay, aquí, hay desde 10, 12 bolivianos, 15 hay algunas premium sin palito hasta 50 bolivianos y 10 bolivianos sería como un dólar ajá, ahorita, mija o sea, está dólar, 2.50, 2 dólares pero la bunda, miren es bastante, es bastante es bastante ahora sí, aquí está, este es el combo oh y esto es como que propio para hacer eso ajá, exacto ¿cómo se llama esto? es un tronco ahí está su cuero vamos a pegarnos coca por primera vez ajá, así se saca el aire le voy a decir a mis papás, me estoy coqueando ajá, tienes que golpear fuerte pero la bolsa no tiene que tener aire ah, le sacas el aire a la bolsa ajá, y cuando ya aparece aire nuevamente haces esto y sacas el aire ¿cómo, cómo? o sea, te pones encima ajá ahora sí, se tope a ver, a ver, a ver, ahora sí mi primera vez machucando coca acá en Bolivia yo dije antes de cobrar que saque el aire, el aire el aire, exacto con tu pancita ah, primero me monto yo ajá todo ya, ahora sí, golpea más duro más duro y ahí nomás, ahí nomás ¿y esto para qué sirve? es para que la hoja de coca se mezcle con los saborizantes lo que es el vico, el saborizante y este más suavito es más rico así es más rico ajá y otra vez ya tienes que sacar el aire porque si no, se revienta la bolsa bueno, así se aprende yo lo hacía hachi antes, así como molido al principio ¿y ahí qué hago? si ya se rompió no, no se rompió ah, se soló, se rompió salió el aire a ver, entonces ahí ahí ay, que bestia está cansado y... canja, uno ahí suda la gota ¿tú cuántas o sea, cuántas de estas haces al día? eh, nosotros machucamos o sea, muy mal pedido, ¿no? porque esto tiene que ser fresquito mientras es fresquito es rico, entonces es más suavito a veces se vea rico, como dicen los colchalos puro pedido machucamos ¿cuándo sabes que ya está? probando 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 ok, llegó la hora de la venida jajaja ya tenemos nuevo machucador cuando está machucada la cabecita falta un poco, pero mira el sabor aquí y dicen que no tienes que comerte los gallos, ¿no? ajá, porque lastima la cancha las estimas ajá los que tengan corazon no? si chile rompiendo ajá ahí está el redwood Mirá, 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 ¿ves? Azul Y es algo como fuerte El físico atrae, pero que machuque ella misma la coca en amor O sea que tú distribuyes, eres una dealer Algo así Eres una dealer de coca O sea, ahí donde le ven es de empresaria, tiene sus negocios de coca, es cantante, es creadora de contenido Nos parecemos mucho, la verdad Y los dos somos piscis Ay, sí, piscis No, ya déjense huevadas, necesito una cholita en mi vida Creo que nací en el país equivocado Si quieres puedes llevarte esta cholita ¡Oh, my God! ¡Wow! Vamos, ya que chuchas, ya Ecuador Estamos llevando en el avión un montón de coca Y pago luego presos por... Pero esto no debe ver cómo llevar a cualquier país, ¿no? Así debe haber prohibiciones Eh, creo que sí Pero una cierta cantidad se puede Porque lleva a Chile, hasta España llega Tú y yo y un emprendimiento de coca en Ecuador De una vez De una vez Bien Ya Ahora sí ya la coca ya está suave Vamos a ver si hace efecto A ver ¿Y cómo, cómo se come? Porque me dicen que no hay que comerse tallo o no Sí que es una zona Pero normalmente hace así Aquí esta puntita Y lo tienes que botar aquí Sin mascar, enterita la hoja Solo Sin masticar Ajá A ver, a ver Tallito Miren ahí está lo que machucamos, miren Bien suavito Ahí se está el sabor Ahí se ve la sazón Solo lo mojas Y lo pones a otro lado A ver cachete Ahí vamos otra Miren Así tiene que quedar Sí, sí, sí Ya estás aprendiendo Aprende rápido Y cuántos es como Me atranqué Me la coca Está fuerte Cuánto es como un bolo le dicen Ajá Bueno, aquí decimos Vamos a bolear Y esto es un bolo ¿Por qué? Pues decimos bolo Porque Algunos de los que quieren bolear más rápido Hacen esto Y Hacen esto Se lo meten todos uno solo Ajá Así Pero es un goce Porque todo mundo así le ves Al taxista Al señor que está pasando Pero así Ajá Sobre todo Todos andan cargando ¿Y cuánto tiempo puede estar en la boca? ¿O cómo es? ¿Cuánto sabes que ya digamos ya Tienes que poner otro bolo? Un buen preparado Uno que sabe preparar bien Dura dos a tres horas el sabor Pero si no saben preparar Ni uno o dos No dura ni una hora Porque se pierde rápido Es depende del que prepara Y te da energía Te da Es como el energizante Energizante boliviano Así tiene que quedar Así que bueno Esto ha sido Mi primera vez Machucando Y conociendo todo esto También de la coca Que para mí En realidad es muy nuevo No Te vas a llevar esto De Ecuador ¿No ves? Sí Todo esto Hasta esto Así que bueno Ya vamos a ver ¿Qué más? Vamos a estar conociendo Aquí con Carmencita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!